11 bailarines crearon la agrupación Cimarrones de Mates, una población de negros a menos de dos horas de Cartagena, y le dieron vida a la danza Son de Negros, que fue la sensación en la Bienal Internacional de Danza de Cali. Como lo cuentan los habitantes de Mates en sus cuentos, esta danza permanece como un ritual que celebra el coraje de los cimarrones en su búsqueda por la libertad, pero también es una muestra del orgullo que profesan por su origen rebelde y negro. Cimarrones de Mates es una compañía que reivindica la cultura africana desde su piel negra, los sones de los tambores que con sus bailes son un grito de resistencia a la vida en una sociedad que históricamente los ha marginado. Cimarron significa resistencia, cimarron significa valorar a todos esos ancestros como Benco Biojo, Domingo Criollo, que fueron los primeros impulsores del grito de libertad de los negros que vivían como esclavos, pero en los tiempos modernos cimarron significa seguir resistiendo a la discriminación racial, seguir resistiendo al olvido y seguir luchando porque nuestros negros logren el papel que se merecen en nuestra sociedad. El son de negro se mueve bajo cinco ejes que tienen que ver con las artes plásticas, la literatura, la danza, la música. Estos son elementos que nosotros usamos dentro de nuestra cristianidad como músicos. Esta danza es custodiada, enseñada y representada por pescadores que en su humildad como trabajadores del río trabajan por la supervivencia de su memoria colectiva que está ligada a la música, al movimiento, a los relatos, canciones y elementos que se combinan en cada presentación o ensayo que tiene lugar en los patios de sus casas, en las calles durante las fiestas o en los escenarios. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.